¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y a una nueva edición de mis favoritos. Hoy día les traigo un video super, super pedido por todas ustedes, que es mi colección de rubores en crema. Así que vamos a comenzar rápidamente porque tengo miles, he tenido que escoger dentro de los que más uso, y diferentes texturas para diferentes tipos de pieles. Así que hoy día tengo rubores en crema no solamente para chicas de piel seca o piel mixta, sino también para chicas de piel grasa. Así que vamos a comenzar. Definitivamente los más baratos son estos E.L.F. Compré tres, chicas, estos cuestan tres dólares. Tres dólares cada uno. Voy a enseñarles los colores y cómo se aplican en la piel. Este de aquí se llama Headliner. Y vean chicas, con una sola gotita, vean cómo difumina este color. Este color es precioso para cualquier tonalidad de piel. Blancas, latinas, pieles negras, esto queda realmente hermoso. El acabado es bastante, bastante satinado, pero muy, muy lindo y son de ultra larga duración. Como no tienen una idea, este de acá se llama Superstar y es un rosado perfecto para chicas de pieles blancas. Este para chicas de pieles blancas me parece bello. Y les repito, chicas, son de muy larga duración. Cuestan tres dólares y tienen realmente una gama muy linda de colores. Este de acá se llama Encore. Y vean el color. Vean además la pigmentación de esto. Es una locura. Este de aquí es muy lindo para chicas de pieles negras o chicas de pieles latinas. Hay que colocar, como les digo, chicas, muy poquito. No hay que excederse porque realmente con una gotita hacen prácticamente las dos mejillas. Es un producto maravilloso. Les repito, tres dólares es baratísimo. Muy, muy lindos estos productos de ELF. Son perfectos para chicas de pieles secas. Perfectos para chicas de piel mixta. Yo me alejaría un poquito de las chicas de piel grasosa porque sí te deja un efecto un poquito satinado en la piel. Así que, chicas de pieles grasosas, traten de evitar estos rubores. Luego también tengo unos de mix que me gustan muchísimo. Estos así. Vienen en unos empaques muy parecidos a los MAC. Realmente vean esos colores bellos. Y les voy a enseñar primero este de acá. Se llama Boho Chic. Vean qué lindo el color. Este color realmente es muy lindo para chicas de pieles blancas. Únicamente creo yo funcionaría para chicas de pieles muy blancas. Porque realmente es muy clarito. Pero vean ese rosado precioso. Luego tengo este de acá que se llama Hot Pink. Y vean el color. Este sí, yo creo que es para chicas blancas, chicas latinas o de pieles negras. Esto te va a quedar precioso. Yo diría que estos rubores son sumamente cremosos. No secan en un acabado mate. Definitivamente queda un acabado, como pueden ver, en la piel un poquito brillante. Si los tocas, constantemente están como húmedos, un poquito pegajositos. Pero son perfectos para chicas de piel seca y chicas de piel mixta también. Chicas de piel grasosa, estos realmente no les va a funcionar. Luego tengo de Revlon estos tres colores que, puff, chicas. Ah, por si acaso tengo un video hablando de estos detallables, de un review completo. Que lo voy a linkear en la cajita de descripción para que si les interesa un poquito más, algo más detallado de estos rubores lo van a encontrar ahí en la cajita de descripción. Estos son los Revlon Photo Ready Blushes. Y estos tienen una textura de crema, pero a la hora que lo van difuminando y lo aplican en la piel, tienen un acabado mate. Se adhieren hermoso a la piel. No son ultra pigmentados, porque no es lo que busca Revlon en estos rubores. Lo que busca es una pigmentación muy leve y colocar capas sobre capas y lo que quieres es incrementar el color. Son perfectos para chicas de piel mixta y para chicas de piel grasosa queda precioso. Para chicas de piel muy seca, puede funcionar, depende de que tan reseca sea tu piel, pero realmente son mate, a pesar de que son en crema, tienen un acabado mate. Así que yo considero que son excelentes para chicas de piel mixta o piel grasa. Vamos a ver el primer color, que es este de acá, el número 200, que se llama Flush. Y vean el color, es como un rosado muy muy lindo. Y vean cómo aplica en la piel. Vean la difuminada, como pueden ver es mate, no tiene brillo. Vean, parece que fuera un acabado de polvo y por eso les digo que son perfectos para chicas de piel grasa. Este queda muy lindo para cualquier tonalidad de piel, queda precioso. Este es el número 100, que se llama Pinched. Vean, es como un coral muy bajito. Yo creo que este solamente funciona para chicas de pieles muy blancas, por lo que carece un poco de intensidad, vean. Pero el color es bellísimo, muy muy lindo. Y este de acá, que es mi favorito, se llama Coral Reef, que es 300, que es un color coral precioso. Vean. Y este sí queda bien para todo tipo de tonalidad de piel. Así que, este de acá es Coral Reef, este es Flushed y este es Pinched. Vean qué lindos. Muy muy lindos estos rubores realmente. Ahora vamos a hablar de unos que son de un poquito de precio, un poquito más elevado. Son los Inglot. Compré estos en crema y esto que es líquido. ¿Ok? Este, voy a hablar primero del líquido, porque realmente esto es increíble. Este es el color 88. Vean qué lindo. Viene con un pump, con un dispensador súper, súper perfecto para no colocar mucho. Porque ahora que lo vean, van a ver cómo realmente tiene pigmentación este rubor. Vean. Voy a colocar una gotita sobre la piel. Bueno, eso ya es demasiado, chicas, y se van a asustar. Vean. Increíble. Ahora, este color, chicas, de rubor, es perfecto para cualquier tonalidad de piel. Blancas, latinas, pieles negras. Queda realmente muy muy lindo. El acabado es satinado. No es totalmente mate y no es totalmente glossy o brillante o húmedo en la piel. Es intermedio. Es de altísima duración en la piel. Una vez que ustedes colocan esto, va a quedar contigo hasta la noche. Y realmente es súper, súper pigmentado este producto. Tiene una alta dama de colores. Este es el único que compré porque el color me pareció un poquito distinto. Me encanta. Y lo que me gusta, como les digo, es que es perfecto para chicas de pieles mixtas y para chicas de pieles secas. Y también funciona bastante bien para chicas de pieles grasosas porque, como les digo, es de larga duración y no se mueve en la piel. Realmente un productazo de Inglot. Muy muy buenos. Estos son los AMC Face Blush. Además, en Inglot, hace cuatro años chicas, compré estos de acá que vienen en unos tarritos. Estos son los Cream Blush de la marca Inglot. Realmente son de precio medio. No son ni muy baratos ni muy caros. Pero lo que me encantan son los colores y la textura. Mira, esto con una gotita basta y haces, digamos, las dos mejillas. No necesitas más. Yo los tengo hace cuatro años y la verdad que hasta ahora los tengo y muy difícil. A pesar del tamaño que vienen, vean, el tarrito es bastante pequeñito. No se dejen engañar porque son realmente muy pigmentados. No van a acabarse esto en por lo menos tres, cuatro años. Muy lindo producto. Ahora, la textura es en crema. Es de larga duración, definitivamente son de muy larga duración. Y son perfectos para todo tipo de piel. Pero creo que esto funciona muchísimo mejor para chicas de piel mixta y piel seca. Chicas de piel grasa quizás creen un poquito de oleosidad. Porque esto hay que sellarlo, creo yo, con un poquitito de polvo para que fije bien. Y no brille demasiado el rostro. Pero realmente, si lo tuyo es este efecto tipo strobing con el rostro iluminado, esto queda realmente precioso. Vamos a comenzar con los colores. Este de acá es el color 87. Vean. Es como un bronze perfecto para chicas de pieles blancas y chicas de pieles latinas que esto queda bello. Luego tengo el 83, que es este de acá. Vean el color, qué cosa más linda. Esto le hace a cualquier tonalidad de piel. Es como un terracota rojizo, aladrillado, medio ladrillo, muy lindo. Muy pigmentado también. Y como les digo, para cualquier color de piel. Luego este es el 85. Y es un poquito bronzy también, pero es un poco más tirando al terracota. Vean qué lindo para... Este también funciona, creo yo, para cualquier tonalidad de piel. Blancas latinas, pieles oscuras, queda bello. Y luego tengo el 90, que es un color un poquito más bajito. Este para chicas de pieles blancas y pieles latinas queda hermoso. Vean ese color, qué lindo esos colores. Miren, y la verdad, como les digo, es de súper larga duración y quedan lindos en la piel. Este es el 87, 83, 85 y este es el 90. Luego subiendo de precio, ese es el Too Faced Lip and Cheek Color. Lip and Cheek significa que es para labios y también mejillas. Así que sirve tanto para la mejilla como para los labios. El color se llama Prim and Poppy. Y vean, quiero que vean el empaque. Además, es muy lindo. Vean, viene con su espejito. Y ese es el color. Estos, Prim and Poppy, por lo menos esta textura, es muy parecida a los NYX. Llega a dejar un poquito glossy la piel, un poquito brillante y un poquito melosa cuando lo tocas. Así que si lo tuyo es este efecto medio húmedo de piel súper brillante, linda o sana, porque a mí me encanta ese efecto, estos son excelentes. No son mate, son muy pigmentados, eso sí, duran muchísimo en la piel, pero el efecto es, como les digo, un poquito brillante. Perfecto para chicas de piel seca, es excelente para chicas de piel muy seca y también funciona muy bien para chicas de piel mixta. Para piel grasa yo tendría un poquito de cuidado porque sí puede ser un poquito muy brillante. Vean, este es el color, el empaque como les digo es realmente precioso y es un color medio naranja, un poco melón y vean, miren que lindo queda en la piel. Y como les digo, tiene un brillo muy bonito, vean, no es mate, muy lindo. Esto queda lindo para chicas de pieles blancas, chicas de pieles latinas, queda precioso. Ahora yendo un poquito más caro, estos son los Butter London, el color es Naughty Biscuit. Este es mi robor favorito definitivamente para chicas de pieles muy blancas, vean el color, muy lindo. Este de acá es muy parecido a los NYX y muy parecido también al Too Faced en textura. Perfecto para chicas de pieles seca, muy seca y pieles mixta. Piel grasosa yo me dejaría un poco de este porque este es inclusive un poquito más hidratante que el Too Faced. Pero quiero que vean el color, el empaque como les digo es muy lindo, se llama Naughty Biscuit. Y vean el color, es como un palo rosa con un leve toque de melón o naranja y miren como queda en la piel. Imagínense una piel blanca con esto, realmente queda precioso, muy muy lindo. Y vean el efecto como les digo no es mate, queda un poquito brillante en la piel, pero muy muy lindo y perfecto para chicas de pieles secas. Otros productos de precios más elevados son estos Make Up For Ever HD Blushes. Tengo el 510 y el 410, vean los colores. Estos ya tienen una textura diferente a los NYX, diferente al Too Faced y diferente al Butter London. Estos son en crema, pero a la vez que uno lo toca y lo aplica en la piel tienen un acabado medio mate. No 100% mate, medio satinado, muy lindo chicas, difuminan increíblemente bien en la piel y tienen una eternidad de colores. Realmente Make Up For Ever ha hecho de este producto, vas a encontrar todos los colores disponibles, realmente. Quiero que vean los que tengo yo, este es el 410. Miren el color, es un naranja medio acoralado, pero vean, vean que lindo pinta sobre la piel y como les digo no tiene un efecto brillante, es semi mate y también son de ultra larga duración. Este color es perfecto para chicas de pieles blancas, pieles latinas, inclusive también para chicas de piel oscura, esto queda muy muy lindo. Luego tengo este que es el 510, que es un color uva, vean, que creo yo es realmente hermoso para chicas de pieles latinas y para chicas de piel negra, esto queda muy lindo. Dependiendo si eres de piel blanca, cuánto coloques y la intensidad que le des, esto también te va a funcionar, ¿ok? Entonces, este es el 510 y este es el 410 del HD Make Up For Ever Blush. Ahora vamos a pasar a algo más caro todavía, estos son los Chanel, Le Blush Crème de Chanel y este es el color Chamade. Este es de toda la colección porque no tienen una alta gama de colores Chanel de estos productos, pero vean, este es el que más me llamó la atención y no me arrepentí para nada de haberlo comprado porque este rubor le hace a cualquier tonalidad de piel, piel blanca, piel morena, piel latina y hasta pieles negras, este color queda increíble. Increíble, ahora la textura es en crema, pero a la hora que lo tocas y lo aplicas sobre la piel parece que estuvieras colocando un rubor en polvo, pero la difuminación o la manera como difumina no es como un rubor en polvo de ninguna manera, esto difumina mucho mejor y tiene un acabado semi mate en la piel, no es 100% mate, es semi mate, pero tiene una altísima duración y creo yo que este producto es perfecto para todo tipo de piel, pieles oleosas, pieles secas y pieles mixtas, esto funciona increíble. Quiero que vean el color, el color se llama chamad y vean, es como un salmón medio neón, que a la hora que lo apliquen en la piel vean que lindo difumina, vean ese color, hermoso como le digo para toda tonalidad de piel y vean el acabado es semi mate, dependiendo de que tipo de piel tengas, esto va a quedar mate o un poquito más satinado, pero es realmente linda la textura y de ultra ultra larga duración. Ahora les voy a hablar de mis rubores favoritos, definitivamente estos son mis favoritos en crema porque creo que esto le hace a todo tipo de piel, no solamente piel seca, sino piel mixta y piel oleosa también, porque tienen un acabado muy muy, no quiero decir seco, pero es una textura extraña, son de la marca Becca, estos son los Beach Tint Shimmer Blushes, mis perros siempre haciendo me bulla, disculpen chicas, pero compré tres, estos son los tres colores que compré y realmente son tan bonitos chicas, quiero que vean el acabado, no son mate, son un iluminador slash rubor, porque tienen un acabado metálico como un highlight o iluminado, pero tiene además un poco de color, lo cual me parece hermoso. Vamos a hablar del primer color, que es este rosado de acá, que se llama Lychee Opal, quiero que vean el color, es un poquito flexible, y vean como aplica sobre la piel, miren ese color, guau, o sea, es como, se parece mucho al Orgasm de Nars, diría yo, este es un color perfecto para pieles latinas, pieles blancas, pieles negras, esto queda precioso, este de acá se llama Papaya Topaz, y vean el color, esto para chicas de pieles latinas y pieles negras, queda bellísimo, vean, es como un naranja medio cobrizo, metálico, muy, muy lindo, y este de aquí se llama Moonstone Guava, y vean el color, este sí es como más un iluminador para chicas de pieles latinas y para chicas de piel negra, guau, esto realmente queda precioso, vean los tres colores, por favor, realmente una belleza, estos colores, y la textura y el brillo que dan son muy, muy lindos, y este de aquí es Guava Moonstone, este es Papaya Topaz, y este es Lychee Opal. También Becca tiene estos de acá, que son los Beach Tints, son rubores líquidos, tienen un olor, cada uno tiene un nombre de fruta, por ejemplo, este es Papaya, este es Higo, y este es Guayaba, y cada uno tiene el olor de la fruta que representa, ¿no? Hay gente que no le gusta porque el olor como que queda muy fijo en la piel, como un perfume, y lo hueles constantemente, pero a mí realmente no me importan, los olores son deliciosos, y son considerados a prueba de agua o resistentes al agua, porque dice que son water resistant, no tienen un color así, guau, intensísimo, porque yo creo que son más como para uso diario, son de larga duración, lo aplicas y esto difumina increíble, y como les digo, les dura todo el día. Perfecto para chicas de piel seca y para chicas de piel mixta también. Para chicas de piel grasa, no los recomiendo, porque definitivamente la oleosidad de tu piel va a hacer que la fórmula se diluya y no dure mucho sobre la piel, lamentablemente. También me han dado cuenta que estos rubores líquidos, a la hora que uno lo aplica sobre ciertas bases, como la Chanel Perfection Lumiere, por ejemplo, a la hora que lo froto, saca la base. Son un poquito aceitosos, por lo cual creo que retiran un poquito la base, así que tengan cuidado. No me pasa, por ejemplo, con la Face & Body y no me pasan con algunas otras, pero con algunas que son un poquito de cobertura alta, me suele pasar. Quiero que vean los colores, porque realmente son una locura. Les voy a enseñar. Este de acá se llama Papaya, y vean qué lindo el color. Este de acá es el más fuerte de todos. Este es perfecto, chicas, para chicas de piel negra o pieles latinas ya tirando al oscuro. ¡Wow! Esto queda realmente bellísimo. Este de acá se llama Watermelon o Sandía. Y vean, miren el color, esto para chicas de pieles de cualquier tonalidad. Blanca, negra y latina, este color queda bellísimo. Muy, muy lindo. Y luego mi favorito es este de acá, que se llama Guava o Guayaba. Este es el empaque antiguo. Vean el color. ¡Wow! Este color también le hace a chicas de piel blancas o chicas de piel latina. ¡Precioso! Muy lindo estos colores. Y no saben el olor que tienen. Muy, muy rico. Y este de acá se llama Fig. Este me funciona más únicamente para chicas de pieles blancas. Y lo uso para esculpir la nariz, un poquito los pómulos. Realmente este color es un color frío. Muy lindo. Y como les digo, es un color para esculpir. Para chicas de pieles blancas queda precioso. Este de aquí es Papaya. Este es Watermelon, este es Guava y este es Fig. Y listo, chicas y chicos. Espero no les haya sido, o no les haya parecido el video muy largo. Pero he tenido realmente que depurar dentro de mi colección de rubores en crema. Que ustedes me conocen y saben que soy mega fan de mis favoritos. Así que espero les haya gustado, espero les sea útil. No se olviden que en la cajita de descripción abajo voy a poner los links a todos estos productos. Y les mando un beso, no olviden de suscribirse a mi canal. También me pueden seguir por Instagram y también pueden darle like a mi página de Facebook. Las quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!